hola buen día hoy tenemos una camioneta a la que le vamos a hacer una elona con caída y ustedes se preguntarán por qué con caída porque en la parte de atrás tiene mayor capacidad de para cargar cosas también tenemos las cornas musas tenemos de plástico tenemos las cromas y le tenemos las con rebatibles en este caso hoy vamos a poner las de plástico son cuatro en cada lado y bueno ahora nos ponemos mano a la obra en el próximo vídeo les muestro cómo queda bueno ya tenemos la lona con caída ya terminada con los enganches las cornamosas de plástico con la soga la lona de camión confeccionada con el mismo hilo del color de la lona tiras enganches media lunas esto se llama media lunas ya confeccionada bien tirante lona con caída ya no 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 Gracias.